¿Cómo has visto el encuentro? El resultado es fiel reflejo de que han sido netamente superiores a nosotros. Cuando a un equipo como el San Mateo, en la clasificación como va, está demostrando que es merecida y vienes y le haces un partido tan fácil para ellos, está claro que el resultado viene diciendo a las claras lo que hemos hecho nosotros hoy. Los jugadores lo han reconocido, hemos hecho un partido mediocre, no tengo nada que recriminarle a los jugadores, pero está claro que el resultado, vuelvo y repito, es fiel reflejo de lo que ha pasado hoy aquí. ¿Ha faltado colocación, intensidad, actitud o una combinación de...? Podemos decir que es una combinación de todo, pero sobre todo el decirte que hemos salido muy pasivos, es una cuestión ya no solo de actitud, yo no creo que mis jugadores saquen a cualquier campo a hacer lo que hicieron hoy. Hemos fallado, no hemos estado atentos y no hemos estado intensos cuando teníamos que estar intensos y le hemos prácticamente regalado las ocasiones de gol y ellos solo han tenido que empujarla. Ha sido muy fácil para San Mateo hoy. El lunes de entrenamiento, ¿cómo se reconstruye anímicamente un equipo al que ha sido goleado? ¿Qué le dices a los jugadores para conseguir recuperarlo anímicamente? A ver, sinceramente esto es trabajo y decirles que son los mismos que en su día consiguieron los 20 puntos en la primera vuelta. Queda mal que yo diga que no estamos tan mal, sabiendo ya, conociendo los resultados de hoy, seguimos con una ventaja de 9 puntos sobre el descenso, el objetivo de este club es la permanencia. Hay varios equipos por debajo de nosotros y bueno, mirar la clasificación y pensar que esto no debe pasar más, como decías tú, trabajar el lunes y bueno, por mi parte no queda otra. Gracias.